Muy bien Miguel, aquí estamos otra vez. Hey, 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 hey. Juan Marisán, de este lado. Aquí está, mire, esta es la gallina, ponedora de huevo. Esta tiene poniendo desde agosto y no se ha parado ni un día. Esta es la mamá de los pollos, Prieto. Pero también hay cenizos, hijo de ella. Y hay un blanco. Bueno, podemos decir que es canelo, pero es blanco. Bueno, esto es una gallina ponedora, de esa de patio de granja. Característica, creta sierra, oreja blanca, pata blanca, cinqueña. Ahí está, ceniza. Y pesa más de cuatro libras. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que salió de ella y el gallo Prieto. Aquí tenemos el gallo Prieto. ¡Ja! ¡Qué tremendo ejemplar! Yo lo pesé ayer. El gallo pesa. Tiene un peso de cinco, seis. Cinco con seis onzas. Claro, con todo y pluma. Después que yo lo encuerde, no se sabe lo que va a pesar. No sé si se puede apreciar bien ahí, porque la luz no me ayuda mucho. Un gallo con la cara negra. No es puro. Porque como podemos ver, tiene pluma gira aquí, en el cuello. Detrás no tiene ningún tipo de otra pluma. Y es pata negra. Cresta de rey. Cresta negra. No es puro. Por eso se le notan algunos rasgos. Del cruce que tiene, como la pluma gira. Y la barba un poco roja. Si fuera puro, Ayan Semani tuviera totalmente negro. Pero vamos a ver los resultados que él dio de cualquier manera.